La tortura de Paraguay Hemos participado activamente en las reuniones regionales de Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura impulsadas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. En estas reuniones hemos escuchado especialistas, hemos verificado las realidades de los diferentes países y hemos analizado las buenas prácticas que se han implementado frente a esta pandemia. Esto significó el rediseño de nuestras prácticas de monitoreo, y repensar cuáles son los derechos afectados frente a esta situación de emergencia sanitaria. Como resultado de esto, hemos diseñado un manual de monitoreo especial en emergencia de pandemia, que nos sirve de guía para verificar el respeto de los derechos de las personas que están privadas de libertad como personas que se encuentran en albergues. Estamos seguros que en la implementación de ese manual y de los monitoreos específicos a los lugares de encierro, impactarán positivamente en la vida de las personas, tanto de las personas privadas de libertad como las personas que se encuentran en albergues transitorios dado a esta emergencia sanitaria.